Desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras del sector de catering aéreo en los Estados Unidos, los compañeros y compañeras de United Hair que están luchando por conseguir un salario digno, un salario digno que les permita vivir y cubrir sus expectativas de vida, asimismo que les permita poder acceder a unas prestaciones médicas tan necesarias, asimismo también que puedan tener un porvenir no sólo para ellos sino para sus hijos. Desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras también hacemos un llamamiento a las grandes empresas aéreas para que sean conscientes de que aparte de tener unas campañas publicitarias excelentes, aparte de trabajar en la mejora de las ofertas que hacen a los viajeros, también tienen que trabajar en la mejora de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen al catering aéreo que en este momento en Estados Unidos tienen salarios de miseria. Mientras las grandes compañías ganan miles de millones al año, los trabajadores del sector de catering están ahora mismo recibiendo unos salarios con los que no pueden cubrir sus necesidades vitales ni acceder a unas prestaciones de servicios médicos. Por eso nos unimos a la lucha que están llevando y somos conscientes que todos juntos vamos a ganar. Juntos todos podemos.